Hace tiempo no te veo Pero en la red, tú en la noche Yo siempre te toqueo Antes me tirabas pa' desahogarte Ahora es pa' bellaqueo Y yo siempre estoy puesto Esperando tu teta pa' vernos de nuevo This is the remix Y es que tú, baby, solo tú Tienes el poder de convencerme Apagar la luz, estoy en el mood Sabes que tienes que entretenerme Y es que tú, baby, solo tú Tienes el poder de convencerme Apagar la luz, estoy en el mood Sabes que tienes que entretenerme Estamos conectados De ese cuello y los pelos erizados Nadie a la melo, mamá, entre carros parqueados Los feelings enrolados El primer te engancha, wow Mándame un mood Tú sabes que te deseo Y te cogen tres millones Porque maleas de revolú Envicié porque los dos queremos Y no nos envolvemos Me gusta que te lo pones tú Te la dejo roja, vestigú Imagínate los dos en mood Apocalú Solo llegas, pero no te enchules Ey, que muchacho está por ahí Socuídate de los azules Escóndete conmigo Y es que amor loco, la nota me sube Y es que tú Me pido y solo tú Tienes el poder de convencerme Apagar la luz Que estoy en el mood Sabes que tienes que entretenerme Yo te pago el Uber Baby, llega lejos Si tú quieres por FaceTime Baby, ya que a Messi Para comernos No hay que querernos La vida se acaba En cualquier momento Decide dónde y cuándo nos vemos Si en la concha o en el Hilton Y hacemos algo distinto Baby, que hace tiempo no te veo Tú sabes que yo no compito Por eso sigo invicto Sabes que se duerna Ahora quieres ser mala Sale con sus amigas Se emborracha y me llama Y es que tú Baby, solo tú Tienes el poder de convencerme Apagar la luz Estoy en el mood Sabes que tienes que entretenerme Y es que tú Baby, solo tú Tienes el poder de convencerme Apagar la luz Estoy en el mood Sabes que tienes que entretenerme Siempre que sales de Ochan Tú me tiras borracha Y me envías videos Dejo caliente por el nacha Sé Te tiro indirecta y tú la cachas Si quieres bajarle pa' casa con los muchachas ¿Qué? Tengo alcohol pa' que se pongan electricitas Si quieres relajarte también tengo indica Muchas te tiran pero tú eres la única Ella es tan buena pero tú estás riquísima Y cuando me bailas así tú me pones en tensión Apagar la luz y prender la DNI No eres del bloque pero eres la sensación Yo quiero una sesión y no es pu' una canción Baby, tú siempre me pones en tensión Apagar la luz y prender la DNI Tú eres del bloque, pero eres la sensación Yo tengo una obsesión, ese culo cabrón Si es que tú, baby, solo tú Tienes el poder de convencerme Apagar la luz, que estoy en el mood Sabes que tienes que entretenerme This is the remix The Rex Música pa' mojarte, bebé Hydro Jerusa Dímelo el 4 El Tiago Jerusa Un pictórico, oíte Coda Dímelo el 4